Días soleados como este nos recuerdan que la primavera está a la vuelta de la esquina y con ella determinadas condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de determinadas enfermedades en el cultivo de oliva. Enfermedades como el repilo, la tuberculosis, el emplomado, la lepra pueden verse favorecidas por estas condiciones climáticas de temperaturas comprendidas en torno a los 10-25 grados centígrados y las características lluvias primaverales. Con el punto de vista del control de estas enfermedades cúrgicas y bacterianas y de cara a no frenar el desarrollo vegetativo de los brotes proponemos la aplicación de Articúper como un producto con una acción fungicida y bactericida contrastada. Se han realizado ensayos oficiales por parte de la Universidad de Córdoba que acreditan su eficacia para el repilo del olivo y existen también a su vez evaluaciones en condiciones controladas en sus instalaciones donde se ha observado una inhibición del crecimiento de determinados patógenos relacionados con la antragnosis y la tuberculosis del olivo. Este producto, con una muy baja concentración de cobre, puede verse complementado por Cúper 38 en aquellas plantaciones en las cuales existe un riesgo muy elevado para el desarrollo de enfermedades del olivo. De esta manera, con estas dos soluciones conseguiremos tener un control sostenible de las enfermedades del olivo. ¡Gracias!